¡Qué hay, Lelich Turos! Bienvenidos a Fichajes Top, la serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera mostrándoles una selección de 10 jugadores que yo les recomiendo que he probado en el juego que en la realidad sé que lo están haciendo de maravilla y que tienen mucha proyección y en el episodio de hoy toca hablar de laterales, tanto por izquierda como por derecha posiciones que en la realidad son muy difíciles de encontrar grandes jugadores pero que creo que estos 10 jugadores les van a encantar por lo que han hecho en sus respectivos clubes y por los que he probado en FIFA 16. Antes de continuar, si vieron mi episodio de centrales que siempre pueden ir a verlo cada vez que necesiten un central para bichar joven, no van a aparecer las estadísticas, los precios, los salarios sobre todo por un error a la hora de la edición y de verdad me disculpo espero que esto no sea un factor muy importante y que puedan disfrutar de este video máximo y que sobre todo les sirvan y conozcan a estos jugadores que siempre mi recomendación es que los conozcan en el FIFA y además los conozcan en la realidad para que sepan cómo los pueden utilizar o cómo son utilizados en la realidad así que sin más preámbulos comenzamos con el puesto número 10 vamos a hablar de Félix Pazla que él sí es la excepción porque él sí es un jugador que mi ojeador ya lo había buscado vemos que tiene balance, agilidad, aceleración, salto, velocidad, sprint todas las cosas se saben en lista de préstamo lo pueden conseguir un poco más barato de lo que normalmente saldría todavía este, ese glitch en el FIFA 16 este jugador, Félix Pazla, si siguen mi serie con el West Ham y si no los invito a que lo hagan es un jugadorazo y puede jugar prácticamente en cualquier posición del campo en el segundo equipo del Borussia Dortmund es utilizado comúnmente como un volante por derecha, un extremo por derecha si lo quieren ver así con la selección sub-17 si están viendo el mundial sub-17 es utilizado como un lateral por derecha pero también puede jugar como un mediocampista puede jugar por izquierda si lo ponen delantero inclusive funciona tiene 7 goles en 6 apariciones con el Borussia Dortmund 2 es un fenómeno este tipo ya lo decía yo en el inicio del modo carrera con el West Ham cuando lo fichamos es el posible no Philipp Lahm o el posible casi cualquier jugador en Alemania como sea utilizado por Tuchel si llega al primer equipo del Borussia Dortmund es un fenomenal jugador es de la cantera del Borussia Dortmund sabemos que el Borussia Dortmund tiene una cantera fenomenal pueden verlo en el mundial sub-17 es increíble Félix Pazla y claro pueden ver como progresa en mi modo carrera con el West Ham que siempre te invito a que la veas y a todas las demás series en el canal así que Félix Pazla definitivamente tenía que estar aquí con 17 años que capo eres Pazla en el puesto número 9 proveniente de Arabia Saudita Yasser Al-Sharani espero que se pronuncie 22 años de edad él es del Al-Hilal de Arabia Saudita tiene un global de 75 y un potencial de 81 puede jugar como lateral por derecha como lateral por izquierda o como mediocampista tiene atentos con este dato una aceleración y una velocidad una aceleración de 93 y una velocidad de 93 y además que tiene aguante, estamina como ustedes le llamen de 90 o sea que nunca se cansa este jugador de Arabia Saudita es increíble y claramente que está recomendadísimo y que también lo prueben como lateral digo por extremo por derecho, extremo por izquierda también es una fuerza es poderoso como mediocampista es increíble Al-Sharani es un jugador algo sorpresivo para fichar en cualquier modo carrera porque obviamente no es como que el más famoso en el mundo o el más vinculado en cualquier modo carrera pero de verdad que está recomendadísimo y leales youtuberos es increíble aunque en la realidad se es muy controversial lo que sucedió con este jugador y porque yo lo he visto en la realidad y posiblemente no sea tan bueno como lo es en este FIFA que de verdad es un obviamente está en fichaje top y tiene que ser un gran jugador pero se habla de que está muy sobrevalorado en el juego que en la liga no hace mucho pero bueno tiene además su cara de verdad que siempre es algo es un plus para cualquier fichaje y deberías tenerlo a consideración en el juego ya que está así así que leales youtuberos y hacer al-Sharani nos vamos al puesto número 8 para hablar de Dominic y Orfa del Wolverhampton y vean la estatura que tiene un Meto 93 este jugador inglés que siempre les recomiendo que con jugadores ingleses si quieren seguir una línea un poco realista que obviamente los fichen con algún equipo inglés ya sea de cualquier división y Orfa lo puedes iniciar con el Wolverhampton un modo de carrera bastante interesante este equipo que lo puedes intentar traer de regreso a la Barclays Premier League tiene una aceleración de 87 y una velocidad de 89 además es fuerte con fuerza de 80 estadísticas muy importantes para un lateral por derecha pero siempre quieres fijarte también en lo que puede hacer con los centros con la velocidad la agilidad el balance el drible y las estadísticas defensivas como el marcaje y todo eso y Orfa también lo puedes utilizar como un central por la fuerza y la altura que tiene este combo de velocidad y fuerza siempre es bien recibido en cualquier defensor es una bestia de verdad y Orfa tenlo a consideración obviamente no tienes que seguir mi recomendación de ficharlo con algún equipo inglés siempre lo pueden tener en cuenta a cualquier equipo leales youtuberos y Orfa completamente recomendado como los otros nueve jugadores de verdad casi todos los que les estoy mostrando son velocistas inclusive este jugador en la comunidad del FIFA es conocido como el Aurier Serge Aurier del Paris Saint Germain inglés en el puesto número 7 vamos a encontrar desde Bélgica también Bélgica una gran cantera de jugadores en los últimos tiempos el número 1 en el ranking FIFA Timothy Castagne del Jeng tiene 19 años de edad este lateral por derecha tiene un global de 71 y un potencial de 82 sus estadísticas de movimiento son muy buenas tiene un buen aguante estamina de 80 también buenas estadísticas defensivas este jugador es canterano del Jeng y leales youtuberos él no es recomendable que lo utilices tanto como un extremo por derecho o por izquierda que sus estadísticas de ataque son un poco malas y sobre todo su tiro es muy muy malo pero en general como un lateral por derecha un lateral por izquierda a mí me ha funcionado bastante es muy bueno su velocidad ayuda mucho y como defensa cumple muy bien es un jugador que lo puedes desarrollar obviamente estas estadísticas ofensivas de las que ya hablaba que tiene un finishing de 18 que si tienes que considerar eso a la hora que quieras probar de fuera del área con él las puedes trabajar en los entrenamientos que siempre hay un video en mi canal por si lo puedes ir a si lo quieres ir a ver o lo necesitas ir a ver para saber cómo entrenar a tus jugadores Castagne que tiene 19 años tiene casi casi la misma edad que yo es un gran jugador que en la realidad lo ha hecho bastante bien en el Jeng he escuchado he leído muy buenas cosas de este jugador obviamente una promesa de Bélgica y que seguramente varios equipos en la Premier League ya estarán pensando en Castagne que ya sabemos que en la Premier League llega mucho Belga y tú también deberías estar pensando en Timothy vamos al siguiente puesto en el puesto número 6 desde Italia Federico Mattiello que está seguido de la Juventus así que si lo querrás tendrás que esperar por lo menos una temporada que puede jugar como lateral por izquierda preferentemente como lateral por izquierda o como lateral por derecha como ha sido utilizado en el Kievo por cualquiera de estas dos laterales tiene un global de 71 y un potencial de 83 19 años de edad sus estéticas de movimiento de poder de defensa muy buenas es un jugador bastante completo escanterano de la Juventus ha jugado bastante ya para tener 19 años ha jugado tanto leales youtuberos que en la realidad a mí me tocó ver en vivo cuando Rajan Angolan le rompió la pierna en una lesión muy aparatosa recientemente se acaba de lesionar si no me equivoco en la realidad estoy grabando este video el sábado 24 de octubre y se acaba de lesionar si no me equivoco como hace dos días así que Federico Mattiello es un poco propenso a las lesiones pero tiene grandes tiros de lejos puedes utilizarlo por las bandas de la izquierda o la derecha como ya decía como ya sea ofensivamente o defensivamente es un gran fichaje stop de laterales pero que puedes utilizar de forma ofensiva inclusive y es muy buen jugador posiblemente es el futuro de Italia en estas laterales y está de regreso al menos que no le vuelvan a romper la pierna tan gacho como lo hizo Rajan Angola no y tienen que tenerlo a consideración Lali Studios Federico Mattiello un gran fichaje top en el puesto número 5 desde Francia pero jugando en Grecia Artur Masuaku o Masuaku Fuka Artur Masuaku del Olympiacos un gran lateral por izquierda que también lo puedes usar como extremo por izquierda él tiene un global de 74 y un potencial de 84 que inclusive hace poco estos bajaron un punto él tenía 75 al inicio del FIFA 15 y un potencial de 85 no entiendo por qué si con el Olympiacos lo ha hecho bastante bien en la realidad es una excelente opción para lateral por izquierda que obviamente en Francia tienen dos opciones ya muy buenas en lateral por izquierda que no están en este top porque también en fichajes top siempre intento mostrarles jugadores que en la realidad lo están haciendo bien y están siendo como sorpresas y son buenos en el juego para que los conozcan porque ya sabemos que en lateral por izquierda encuentran a Lucas Diñé y a Leiván Kurosawa uno de la Roma y uno del Paris Saint-Germain pero ya saben que Fuka Artur Masuaku lo pueden tener a consideración un gran lateral por izquierda francés y definitivamente es un fichaje top inclusive algunos lo llaman el nuevo Bacarizaña pero ya saben que ese término de los nuevos a mí no me gusta mucho de este canterano el Valenciennes yo prefiero que sea el Fuku Artur Masuaku Fuka Artur Masuaku disculpen con eso y es rápido obviamente que lo ha hecho bastante bien en el Olympiacos lo pueden ver en la Champions League Fuka Artur Masuaku Dios mío solo el nombre parece que va a ir al Borussia Dortmund en el puesto número 4 Nelson Cabral Zamedo del Benfica este lateral por derecha que tiene un potencial de 74 y un un global de 74 y un potencial de 84 él es un excelente jugador él es de Cabo Verde pero es nacionalizado Portugal juega para Portugal tiene 21 años de edad es un suplente del Benfica por lo que lo pueden conseguir por un precio bastante accesible tiene una velocidad de 90 wow y una aceleración de 85 también agilidad de 85 Stamina 84 y esto fue aumentado hace poquito pero le bajaron la fuerza es un excelente jugador Leales Youtuberos hace poco se lesionó en la realidad eso sí es una fuerte baja para su potencial obviamente pero esperemos que pueda seguir progresando y Leales Youtuberos él lo ha probado él es fantástico ya lo he dicho que todos los jugadores que les muestro los fichajes top son fantásticos y en la sección de comentarios seguramente hay muchos otros jugadores que nos van a recomendar obviamente a los que yo dejé pasar porque siento que son conocidos y ya hemos hablado de ellos o seguiremos hablando de ellos en la realidad que son más más estables en la realidad si se puede decir así o más conocidos sabemos que en esta misma posición por lateral por derecha está Joao Cancelo haciendo la comparación pero muchos conocemos a Joao Cancelo pero quiero que conozcan a Nelson Cabral Zamedo que es un fenomenal fichaje top en el puesto número 3 de Escocia para el mundo Andrew Robertson de 21 años de edad del Hull City tiene un global de 73 y un potencial de 84 seleccionado nacional con Escocia tiene su cara real que como decía siempre es un plus es rápido tiene mucho poder aguanta muy bien los partidos tiene un 81 de estamina que siempre es bienvenido él es canterano el Queens Park Rangers y que ahora lo encuentran en el Hull City así que seguramente rondará por recuerdo haberlo fichado como en 4 millones de libras esterlinas es increíble en este juego me encanta usarlo lo tuve en un modo carrera con el Burnley y no desaproveché sus hermosas capacidades como lateral por izquierda que además que tiene muy buenas estadísticas de ofensivas hablando de esto del nuevo jugador el nuevo tal a él le dicen como el nuevo Gareth Bale por esta capacidad de ofensiva que tiene viniendo desde lateral por izquierda que seguramente lo puedes utilizar como extremo por izquierda y leales youtuberos él está muy contento en el Hull City tuvo bastantes ofertas después de que descendió el Hull City pero definitivamente tú en tu modo carrera lo debes tener a consideración es un must buy uno que debes comprar definitivamente él es Andrew Robertson de Escocia una estrella del futuro en la Premier League seguramente leales ya había mencionado que es extraño que en un fichaje stop no aparezca algún jugador que esté en el PCB en el Ajax Kenny Tete lateral por derecha de 19 años en el puesto número 2 que se ha convertido en uno de mis jugadores favoritos en este juego sobre todo en esta posición que en otras ocasiones o era Gregory Vanderbilt o era Van Ryn que no recuerdo bien su nombre ahora es Kenny Tete que tiene un global de 75 y un potencial de 83 este jugador del Ajax y de la selección holandesa que ha cumplido prácticamente todo en sub 17 sub 19 es canterano del Ajax es un excelente jugador tiene bastantes buenas características ofensivas de movimiento de defensa sobre todo de defensa lo puedes habilitar inclusive como un contención o un central es muy rápido Kenny Tete ya lo mencionaba sus estadísticas son fenomenales para un jugador en esta posición y leales youtuberos a él le tengo mucha fe en la realidad lo he seguido bastante y esperemos que Kenny Tete siga progresando y que se convierta en un gran jugador que seguramente en tu modo carrera así será Kenny Tete en el puesto número 1 que ya decía este jugador obviamente sale un poco de esta característica de jugadores no tan conocidos pero él de verdad no es muy conocido en todo el mundo pero que se ha ganado a pulso el puesto de la lateral por derecha del Arsenal Héctor Bellerín lo puse porque seguramente ya sabía que en la sección de comentarios me iban a acribillar si no ponía Héctor Bellerín el jugador más rápido del Arsenal un jugador de los más rápidos del mundo en el juego tiene 93 de aceleración 93 de velocidad tiene estamina de 79 o sea que te va a aguantar todo el partido sin ningún problema Héctor Bellerín canterano del Arsenal que ha sido la sensación en esta posición de toda la Premier League seguramente ya va a ser él es muy bueno en la realidad posiblemente él es el futuro de la lateral por derecha de la selección española increíble lo que ha hecho con el Arsenal este jugador le ha quitado el puesto a Matthew Debussy y a Callum Chambers cuando era un momento muy complicado para él cuando ficharon a Callum Chambers obviamente y se tenía a Matthew Debussy él se ha ganado el puesto es algo increíble sus estadísticas son fenomenales en el FIFA es rapidísimo es increíble Héctor Bellerín es seguramente el mejor lateral que he probado en el juego y es uno de los laterales que más me agradan en la realidad que le tengo mucha fe que es de los que más sigo de cualquier jugador de cualquier de los jugadores jóvenes y que por eso lo tenía que poner sin lugar a dudas en el puesto número uno increíble jugador tienes tu modo carrera con el Arsenal obviamente a mí me lo han pedido mucho con el West Ham pero creo que él está ya bien posicionado en el Arsenal es como ¿por qué dejaría el Arsenal en estos momentos después de haber luchado tanto por ese puesto como lateral por derecha del Arsenal es un jugador fantástico me encanta Héctor Bellerín leales youtuberos en la sección de comentarios sus recomendaciones para la comunidad de leales youtuberos estas son mis 10 recomendaciones para ti espero te sirvan y los disfrutes de verdad que estos son jugadores con los que da gusto jugar en el juego y da gusto verlos en la realidad leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son mis residuos si los comentarios intentan ser contestados no olvides seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para ver las nuevas posiciones de fichajes top ver los otros videos de fichajes top si no lo has visto y las demás series en el canal juego serie con el West Ham United modo carrera también tenemos una serie con Pro Evolution Soccer NBA 2K16 y WWE 2K16 no olvides comer frutas y verduras y que hay nos olemos High afecto son cortes con el y